El IBEX 35 ha caído de forma destacada este viernes en la despedida de una semana bursátil en la que acumulaba alzas del 1,5% hasta esta jornada. El índice empezó el lunes por debajo de los 11.000 puntos, pero logró recuperar ese nivel psicológico el martes y este jueves consiguió cerrar por encima de su resistencia más inmediata de corto plazo. Finalmente, el selectivo ha conseguido no perder los 11.000 enteros a pesar de haber sido lastrado por los bancos y cierra la semana con un avance del 0,36%. Dentro del IBEX, Grifols, Aena y Telefónica han sido los más altistas en una jornada en la que pocos valores han cerrado en verde. Mientras, Roby y Bank Inter despiden la semana como los más bajistas, lo que indica una rotación de activos de los inversores en el más corto plazo. Gracias. 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 Gracias.